Corredores sigue siendo el segundo cantón con más personas albergadas luego del huracán Otto. Hay 317 personas en 4 albergues y en Golfito tiene 95 en 3 albergues. Repasemos en la región Brunca, en el Salón Comunal La Palma en Golfito hay 17 personas, en el Colegio La Palma también en Golfito 10 personas, en el albergue El Progreso 68 personas, en la Iglesia Santa Marta en Ciudad Neyli ya en Corredores 52 personas, en la Iglesia Manantial en Ciudad Neyli también 89 personas, en la Iglesia Osana de Ciudad Neyli 65 personas y en el Salón Comunal de Abrojo en Corredores 111 personas para un total de 412 personas albergadas.